El secret, muy seguro en conocerte, que no hay nadie en tu mente, cuando le haces el amor Imperio Music, ahora con Jim DJ La Navidad es cinco veces más caliente en el Imperio Ser mi bota, al primer que le se lujo, yo también fui buena, ser mi bota Calentón Navideño, parte cinco Díganme, por ahí díganme, que no he podido olvidarla, la razón de mi vida ¿Qué voy a hacer sin ella? No más te quería Me amará yo Sobre, sobre el pan Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta besar sus lindos labios Mi amor tú te has robado Dime que me quieres, dime que me amas Que si yo, 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 yo Que si mi vida no se impide nada Que tus labios digan que eres mía Decir, quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Como hago compañero pa' decirle Que no he podido olvidarla Olvídala 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 Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras La Navidad la gozas con Imperio Music El secret Muy seguro en conocerte Que no hay nadie en mente Cuando le haces el amor El secret El primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca Al creer que él es el único Que conoce cada flujo Donde estallas Detrás Se equivoca Lo de ingenio presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dime Dime Que yo también fui buen amante Que no me importan tus alandes Que nos quisimos adorir Dime Que improvisar y descarilla Dime Que mi mujer sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto Por un error Sé que dice Sé que no olvidaba en tu vida Que perdiste cada día Que pasaste junto a mí Oye Se equivoca Al creer que él es el único Que no es el único Que no hay up Que no hayup Que me necesito Y me necesito Que me necesito Solo fueron para él Dime, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alantes Que nos quisimos para morir Dime, que improvisen mis caricias Que digo un beso de tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto a lo mejor Dile, díselo Y a mí el boca abierta Y recuerda que donde hubo fuego Huele del mar Jim DJ llevando el mixeo a otro nivel Si hay alguien por ahí díganle No sé, que no he podido olvidarla Y es la razón de mi vida Y no sé, que voy a hacer sin ella Y no sé, como podré olvidarla Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir y estar llorando Es mejor así Morir y estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Ay Ay Cuánto swing tiene de ti Por eso me dicen Ay El amor que yo siento por ti Nunca lo habría sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo Y no sé Si tú sientes lo mismo Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Tratame la vida Es mejor así Morir y saltenando Es mejor así Morir y estar llorando Tratame la vida Porque no quiero vida Sí, sí, sí Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tiene dolor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quebrar ni perder ni perder ni ganar Ni perder ni ganar Porque este amor no es un hueco Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Música Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Preciso sufrir, llorar y morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Música Música Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Quiero que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta latanera Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me a veces reproches Que si te he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que ya imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Música Música Quiero escuchar que me hables y reproches Que si te he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que ya imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Música Música Dicen por aquí que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor tú te has robado Y por que que yo muera Por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mí Y es más destrozada Quiero perderme contigo El vicio de tus labios El vicio de tus labios Ven, el vicio de tus labios El vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dame, 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 pan Música ¡Suscríbete al canal! 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 Mira mi corazón ¡Mira mi corazón! Sufrir, sufrir, amor Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo mamá? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufrir, sufrir, amor Cuando quieras amor, me vas a llorar, me vas a llorar Baby Súbete ¿Quién? La máquina Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague el mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y no sé, tú me vas a llorar, tú me vas a llorar Tú me vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Cuando quieras a otro, y ese te pague el mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a llorar, tú me vas a llorar, tú me vas a llorar tas